En esta ocasión nosotros vamos a comentar en qué consistiría prácticamente la actitud fundamental del cristianismo, o sea, nuestra transformación en Cristo. Ese sería, digamos, como el tema peculiar, que de hecho corresponde precisamente con la llamada del Señor nuestro Dios, que es lo que habíamos comentado la ocasión pasada. Entonces, nuestra transformación en Cristo. Y lo vamos a hacer a partir de un filósofo atólico llamado Dietrich von Hildebrand. Von Hildebrand, él se dedicó básicamente también a la fenomenología, realizó estudios filosóficos en serio, estuvo una conversión, pero nos vamos a detener en un texto que se llama precisamente Nuestra transformación en Cristo, sobre la actitud fundamental del cristianismo, y nos detendremos, al menos en esta ocasión, en el capítulo 1, para que vean cómo tiene que ver, o está muy vinculado, con la cuestión del misterio pascual, que hace rato vimos, o sea, van de la mano, son como, digamos, un aspecto complementario que hay que tomar en cuenta. Y comentar, bueno, él fue casado, y al final, ya viudo ya grande, él terminó como hermano terciario con los franciscanos. No sé, fue, digamos, así esta línea importante, o sea, así esta guía religiosa. Pero lo que es importante también plantearse ahora, antes de hablar de nuestra transformación en Cristo, es justamente este cuestionamiento que plantea Hildebrand, y es, ¿estamos dispuestos a dejarnos cambiar? Por ahí hay que empezar, porque siempre se nos habla de la conversión, con la conversión, y hay que cambiar, pero realmente nos planteamos con seriedad, si estamos dispuestos a dejarnos cambiar. O sea, este sería el primer paso, porque de nada sirve que a mí me estén hablando de evangelio, de conversión, de cristianismo, de santidad, si simple y sencillamente no estoy dispuesto a dejarme cambiar. Entonces, nuestra transformación en Cristo nos invita, en primer lugar, a plantearnos con toda seriedad un interrogante, y es el siguiente, ¿estoy dispuesto a dejarme cambiar o no? ¿Por qué? Ahorita van a ver la relevancia de este planteamiento. ¿Estoy dispuesto a dejarme cambiar? Porque si no estoy dispuesto, no puedo ser cristiano. Estoy perdiendo mi tiempo. Así de sencillo. Así como el joven, ¿no? Volvamos a este ejemplo evangélico, ¿qué le dice al Señor? Bueno, que necesita para entrar al reino de los cielos, ya sabe que ha cumplido la ley, pero viene la otra apuesta de Jesús, y él no está dispuesto a hacerlo. Entonces se retira, y me parece que con mucha honestidad. Triste, ¿no? Se va tristeando, pero al menos ha sido honesto. Sabe que no está dispuesto a realizar ello. Entonces, lo primero que debemos de plantearnos es esto, ¿estoy dispuesto a dejarme cambiar o no? No, porque la llamada de nuestro Señor, la llamada del Señor, nuestro Dios, es justamente el transformarnos en hombres nuevos en Cristo. Este, digamos, sería como el núcleo central de lo que ahorita precisamente estábamos comentando. Ya sabemos que el Señor nos otorga, por pura gracia, una nueva vida sobrenatural a partir del santo bautismo. Sí. Pero, esta vida no está destinada, ¿eh? A descansar ahí secretamente, escondida, en el fondo de nuestra alma, sino que implica una transformación total de nuestra persona. Esto nos lleva a percatarnos, primera, que este cambio no solo es una especie de perfección ética. ¿A qué se refiere esto? Que no solo estamos llamados a cambiar nuestras actitudes y a cambiar nuestros comportamientos para transformarnos en algo así como en hombres humanamente correctos. No. El Señor realmente no nos invita a ser buenas personas. Nos invita a ser cristianos, es decir, santos. Y ese es el punto crucial. O sea, ese es un punto que nosotros debemos ya de detectar y que espero que ya entiendan bien la santidad, tal y como el Padre Florensky nos los explicó en su momento. No. Nos invita, en realidad, a una plenitud. Es decir, algo cualitativamente nuevo frente a toda virtud meramente natural. O sea, a lo que nos invita el Señor es que esta pregunta, estoy dispuesto a dejarme cambiar, solamente se puede responder en dos vías. sí o no. Y el Señor lo dijo, cuando digan sí, es sí. Cuando digan no, es no. Todo lo demás viene del maligno. Ah, ¿qué nos dijo entonces el Papa Francisco? El pecado viene del maligno. El no aceptar el estilo divino, el decir sí, pero, ese pero, ese añadido, viene del maligno. que es justamente en lo que nosotros debemos concentrarnos y estamos llamados a superar. Entonces, a lo que nos invita es a una transformación. Pero es, en este sentido, una transformación plenamente radical. ¿Por qué? Porque lo que Dios espera de nosotros es nuestra transformación total. O sea, la victoria plena de Cristo en nuestra persona, que no es otra cosa más que la santidad. Entonces, al responderme, estoy dispuesto a dejarme cambiar, dependiendo de la respuesta que nosotros demos, entonces, realmente, estaremos en sintonía, o no, con los planes divinos. Es decir, con la santidad. Es decir, con la salvación. Con todos los planes de salvación que Él quiere realizar. Este sería, digamos, como un primer paso fundamental. Entonces, lo que nosotros, en este sentido, ¿no?, vamos a mencionar es que esta santidad, a grandes rasgos, es una vocación. De hecho, la santidad es la vocación cristiana. Esa es la verdadera vocación cristiana. La vocación cristiana, en este sentido, es la santidad. Y hoy en día, como lo menciona Hildebrand, es muy fácil, a veces, como perder de vista la seriedad que esta vocación humana involucra. Como que a veces queremos minimizar lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Santidad. Es decir, salvación. O sea, la victoria de Cristo en nosotros. eso es lo que Él espera. Pero, no está tan sencillo. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en la clase anterior, cuando veíamos cómo en efecto es muy fácil, ¿no?, detenerse o, simple y sencillamente, rechazar el don que el Señor nos quiere permitir. O sea, sentir incluso hasta náusea o asco del estilo de Dios. Entonces, aquí es donde comenzaremos precisamente a enfatizar un primer aspecto. Y es que la victoria de Cristo en nosotros comienza por transformarnos en otros desde la base. ¿Qué quiere decir? Que no es una transformación exterior. El cristianismo no promueve un cambio de comportamiento o de conducta. Eso lo hace cualquier postura ética. Eso hasta los paganos lo sabían perfectamente bien. Por ejemplo, cuando los paganos hablaban de virtudes, en efecto, se referían al mejoramiento de nuestro carácter, el cual se iba a reflejar, por decirlo así, de manera exterior. Quizá el caso más llamativo era el manejo en las pasiones, o sea, el dominar las pasiones, hasta llegar a un planteamiento estoico donde lo que se busca es el dominio pleno de las pasiones, la ataraxia, que más bien se podía traducir como imperturbabilidad. No he dominado las pasiones, aquí no. Aquí lo que hay de base es que esta victoria de Cristo en nosotros es una victoria transformadora que viene desde la raíz, va a ir a la raíz misma de nosotros. es una transformación que tiene como base precisamente comenzar por la raíz. Y a partir de esta raíz precisamente nosotros veremos que nos damos cuenta de que esta transformación de raíz es fundamental porque poseemos la revelación. es partir ya también digamos de estos datos concretos que la revelación nos ha dado. Por ejemplo, que a partir de la revelación el hombre ahora sí ha despertado al pleno reconocimiento de la situación metafísica humana donde se hace patente una herida producida en la naturaleza humana por el pecado original. y que además es muy consciente que él mismo no puede curar dicha herida por sus propias fuerzas sino que necesita ser redimido. Entonces, vean estos aspectos fundamentales. Esta victoria de Cristo en nosotros que va a la raíz proviene de la revelación y conduce hasta la redención. ¿Puedes explicar cómo es de raíz y cómo si no fuera de raíz cómo sería y cómo de raíz cómo es? Sí, lo que decía, si no es de raíz únicamente parecería la propuesta de una especie de ética humanamente correcta. Externa, la raíz es la naturaleza. Externa, el comportamiento es natural. No, un cambio. Pero cuando es de raíz se trata de una transformación sobrenatural. Este es el auténtico hombre nuevo. Este es, digamos, en un primer momento en lo que va a insistir Hildebrand y que de cierta manera nosotros sabemos. Entonces, nos damos cuenta que esta relación fundamental entre revelación y redención nos muestra en último término que por mucho que nosotros hagamos esfuerzos humanamente aceptables no es suficiente. ¿Qué quiere decir? Que nuestro comportamiento humanamente correcto no es suficiente para la redención. O sea, no podemos salvarnos a través de nuestros propios esfuerzos. Y por lo tanto, ahora debemos de reconocer que en efecto la vocación a la que se nos invita es la posibilidad de adquirir una vida totalmente nueva. Esta vida totalmente nueva que, como dijimos, se nos dispensa a través del bautismo requiere nuestra colaboración. No es un acto en automático, sino que requiere nuestra colaboración para que en efecto vaya alcanzando su gradual en este sentido desarrollo. Entonces, para ello, a su vez, es necesario que nosotros sí tengamos el pleno deseo de ser totalmente otros. anhelar, es un anhelo, anhelar, anhelar de que sea él el que triunfe en mí y no yo. O sea, que sea él el que crezca y que yo disminuya. Esta es la primera condición. O sea, qué tanto realmente yo busco que esta transformación de raíz que se conjuga o se conforma a partir de la revelación y la redención nos lleve a la configuración total de él, de él en mí. Primero, él. Ya desde aquí, creo que muchos de nosotros podemos ser descartados porque simple y sencillamente no estamos dispuestos a que él sea el dominante. ¿No? Dijimos, sí, pero, hasta aquí, sí, pero, de esta otra manera, ¿no? Bajo este modo condicional que hace rato habíamos mencionado. Entonces, nosotros vemos que, en efecto, se trata de reconocer en nosotros una profunda necesidad, la necesidad de ser redimidos de nosotros mismos. Y esta es una necesidad que no sólo se presenta en el cristiano, también el hombre no cristiano muchas veces siente en sí mismo la necesidad de cambiar, de ser distinto a como es, de enmendar algo que en su persona no anda del todo bien, aunque no sea cristiano, es más, aunque no sea creyente, detecta que hay aspectos en su propia persona que necesitan ser compuestos, que necesitan ser mejorados, que necesitan ser, en este sentido, transformados. La diferencia es que el cristiano, a diferencia del no cristiano, sabe que esta transformación no es algo que llegue sólo al nivel natural de nuestra realidad, sino que va más allá de nuestra realidad inmediata, o sea, que necesitamos la intervención de lo sobrenatural. Entonces, esto conlleva precisamente a que nosotros no sólo sentimos la necesidad de un cambio, de un rescate, de una redención, sino que además nos entregamos completamente a Cristo. Este es el acto particular de fe que conlleva esta transformación. Sabemos a quién nos encomendamos, porque sabemos quién es Él, sabemos de quién se trata, lo conocemos. O bueno, en teoría eso se supondría. Es una maravilla. En teoría se supondría que lo tendríamos que conocer. Entonces, hacemos un acto de entrega y eliminamos, y eso sí depende de nosotros, todas las posibles barreras para que se lleve a cabo dicha transformación. Si lo tradujéramos por así decirlo al lenguaje que hace rato comentamos, veríamos que es justamente el estar dispuestos a ingresar en el misterio, entrar en el misterio. hay una disposición, hay un abandono total en Él, reconociendo quién es Él. ¿Realmente yo lo reconozco como mi verdadero Salvador y Redentor o no? Este es el primer paso porque aquí en este cuestionamiento de si estoy dispuesto a dejarme cambiar, podríamos cuestionarnos algo muy sencillo. ¿Por qué si yo confieso que Jesús es el Redentor o que es mi Salvador, ¿por qué sigo padeciendo cuestiones en mi vida, en mi persona que aún no han sido redimidas? Por ejemplo, ¿por qué esa profunda depresión? ¿Por qué esa arraigada tristeza de tantos años? ¿Por qué ese mal carácter? ¿Por qué ese enojo continuo en el desarrollo de mi vida? ¿Por qué tantas alucinaciones fantasiosas en mi modo de pensar? ¿Por qué tantas angustias tanto inútiles como estériles? ¿Dónde está el Redentor? ¿Dónde está lo que les dije? ¿Dónde está realmente la experiencia de la resurrección de Jesús que es la experiencia apostólica que hace rato precisamente nosotros comentamos? Entonces, lo que vemos es que hay una gran diferencia entre la transformación cristiana y la transformación de aquel que Hildebrand llama el idealista natural. Dice, el idealista natural no es verdaderamente consciente de las dimensiones de nuestras propias faltas y considera que si se aplica humanamente hablando podrá salir adelante. ¿No? Que son los medios de este idealismo natural que hoy vemos por ejemplo en consejos tan raros como no, tú tranquila respira cuenta hasta diez domínate y todo va a pasar todo va a salir mejor mentalízate programate disponte proyectate y esto se va a realizar es decir vivimos prácticamente en una auténtica ingenuidad dice si por eso es una ingenuidad está en este engaño ¿no? ¿por qué? porque no capta realmente la verdadera hondura de nuestra herida profunda en la naturaleza humana dice incluso va a padecer una ilusión activista donde ni siquiera considera que es necesario llevar a cabo una renovación o sea él va a decir bueno sí estoy mal hombre pero no tan mal ah pues tengo mis fallas como todos soy humano ¿no? o sea siempre asociando la humanidad con la estupidez y la bajeza soy humano sí tengo mis debilidades pero como cualquiera o sea pues más no se necesita ¿no? a lo mejor este es echarle un poco de ganas en el cambio de mi carácter manejo de mis emociones pero nada grave ¿no? nada nada grave en cambio lo que dice es que en realidad no sospecha de la insuficiencia fundamental de toda moralidad natural y no he entendido que lo único que en verdad nos redime de esta herida de la naturaleza humana es la santidad es lo único que en realidad redime a la realidad humana va a decir incluso Hildebrandt ¿no? a diferencia del cristiano el idealista natural solo busca de cierta manera quedarse en el ámbito enteramente humano mejorar algunos defectitos de carácter hombre como que cambiar algunas cosas mínimas ¿no? pues sí soy gritón pero bueno le voy a bajar ya no voy a gritar y no capta que en realidad estas manifestaciones de desórdenes no son más que la punta de un iceberg muchísimo más hondo que en gran medida ni siquiera podemos llegar a sospechar y a diferencia del cristiano este idealista natural en efecto solo parece contemplar la posibilidad de cambiar en algunos puntos y no a cambiar totalmente a que lo que sea transformada sea precisamente toda su persona aquí están los cristianos tibios sí claro ¿no? debo cambiar pero solo esto es decir en último término Cristo como acontecimiento fundamental en mi vida no tiene que llegar precisamente a la ¿qué? a la raíz no, no solo en algunos aspectos no me enseña pero no tiene que ser para nada una transformación radical en cambio lo que dice y esto es algo fundamental Hildebrand es que el cristiano anhela profundamente ser otro en todo fíjense y este es un detalle importante esta transformación de raíz que es la victoria de Cristo en nosotros ¿no? nos lleva a acceder a una dimensión totalmente diferente ser otros en todo ¿por qué digo ser otros en todo? porque aquí es donde viene una de las ilusiones la prelest ¿no? que nos había enseñado en su momento Florensky donde vienen muchas ilusiones y que nos llevan a cometer errores graves ser otros en todos significa que en efecto voy a ser otro con respecto a lo malo ¿no? voy a dejar de ser malo pero no solo eso también voy a ser otro con respecto a lo bueno y aquí es cuando no damos el paso ¿qué quiere decir? que la transformación en Cristo no solo me lleva a dejar de ser malo me lleva a dejar de ser bueno como hasta el momento lo he sido o sea también este esquema de lo bueno en nosotros se va a ver completamente transformado porque a veces lo que decíamos solo suponemos que con Cristo me va a ayudar por ejemplo a eliminar mis pecados a superar mis faltas no también me va a llevar a ir más allá de mis meras bondades humanas vamos a decirlo así de mis meras bondades naturales ¿por qué? porque incluso el cristiano sabe que lo bueno no es suficiente ante Dios lo bueno humano ante Dios no basta ¿no dijo Cristo si eres bueno te salvas? no nunca no 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 o sea no no es de que ya no con esto es suficiente no aquí es cuando les decía que viene esta esta falsificación de la verdad porque tal parece que a veces nos concentramos únicamente en lo malo pero no estamos dispuestos a crecer o a romper los esquemas limitantes con respecto a lo bueno y esta es la parte más fundamental ¿por qué? porque dejar de ser malos cualquiera lo puede intentar dejar de ser buenos para ser santos solo Cristo lo puede hacer esta es la gran diferencia o sea dejar de ser malos para intentar ser por lo menos no tan malos o intentar ser buenos eso cualquiera lo hace pero dejar de ser buenos simplemente buenos o lo bueno humano para ser auténticos santos esta es la victoria de Cristo a la persona y esa es una victoria de Cristo que en efecto brota o solo puede venir a partir de la raíz misma ¿no? de el cristiano entonces vemos que esto se trata de una completa anulación anular todos nuestros criterios no solo de apego a lo malo también de apego ¿qué? a lo bueno y Él nos lo dijo si alguien ¿no? te quita el manto dale también la túnica eso es lo que el Señor nos está digamos manifestando ser otros en todo significa anular nuestros apegos pero nuestros apegos totales tanto a lo malo como a lo que a lo bueno o sea el Señor no solo nos dice deja de ser malo nos dice sed santo sed santos como nuestro Padre es santo sed perfectos esta es la perfección el hombre perfecto es aquel que ha logrado superar tanto sus apegos a lo malo como sus propios apegos a lo que a lo bueno sus propias limitaciones y esto lo vemos también en el caso de Pedro Señor si alguien ofende ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? 70 27 podríamos decir que ahí lo que Jesús nos está diciendo es muy claro rompe tus esquemas anula tus esquemas porque aquí no hay de por medio algo natural se trata de la vida sobrenatural esa es la santidad por eso la santidad no encaja en los esquemas habituales del mundo porque siempre nos lleva a desbortar nuestros propios apegos ya sea a lo malo como a lo que a lo bueno por ejemplo amar a los enemigos por eso era el ejemplo que también el Señor nos da es santidad porque no solo me lleva a no buscar venganza por ejemplo que sería algo que la venganza en sí misma sería algo que malo ni tampoco me lleva a quedarme en lo bueno no hacerle nada ¿se me explicó? no, me lleva a amarlo o sea hacer estallar reventar nuestras propias condiciones humanas nuestras propias condiciones en ese sentido podemos decir naturales o sea finalmente como dice Hildebrand se trata de un radical disponerse a ser cambiado y esa es la clave fundamental ¿estoy dispuesto a dejarme cambiar? ¿saben de qué depende la santidad? de la disposición que tenemos ante el Señor es eso de hecho podríamos decir que la santidad en este sentido es pura disponibilidad que ya Baltasar nos había mencionado varias veces que Adrián von Speyer también nos mencionó varias veces que el Santo Padre Pablo Florensky también nos enseñó varias veces la pregunta es ¿la hemos asumido? ¿o seguimos poniendo estas limitaciones? ¿seguimos siendo fracasados en el deseo de Dios? o sea seguimos siendo ¿no? adversarios de la victoria de Cristo adversarios de la redención porque muchas veces no solo nos oponemos a la redención de Cristo en los demás a través de cerrar mi corazón no colaborar no también nos podemos cerrar a la redención de Cristo en mí mismo en mi propia realidad en mi propio fondo íntimo de necesidad y nosotros ya sabemos quién es el adversario es Satán la palabra Satán en hebreo eso significa adversario así que en estos momentos debemos de reflexionar qué tan satánicos somos no crean que los satánicos se reducen a hacer estas celebraciones ridículas no el satánico es el adversario de Cristo es el adversario de la victoria de Cristo en nosotros por eso es importante la ascética eliminar esos perfiles satánicos que de una o de otra manera hemos ido adoptando a lo largo de toda de toda nuestra trayectoria vital por ello lo que vemos y esto es algo fundamental y lo dice Hildebrand es que esta disposición a ser cambiado que es la condición necesaria para nuestra transformación en Cristo es decir para la santidad para la experiencia fundamental de la salvación dice no la tienen todos los católicos creyentes ni mucho menos no es una disposición que podamos encontrar fácilmente en todos los católicos creyentes dice no es más bien el distintivo de aquellos que han entendido toda la importancia la relevancia la trascendencia de la vocación y se proponen seguir a Cristo con seriedad total es decir esta disponibilidad es decirle plenamente sí a Cristo sin reservas sin temores sin garantías si repasamos bien el Padre Nuestro veremos que esa es su gran enseñanza Padre Nuestro que estás en el cielo o sea no solo eres mi Padre no estoy yo somos todos eres Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo o sea es irse literalmente liberando de uno mismo por eso cuando los discípulos le preguntan Señor enséyanos a orar lo que el Señor nos da es una lección extraordinaria de la oración el Padre Nuestro reconocer que la prioridad es el Padre es Él no nosotros por ello también el Señor dijo busquen primero el reino de Dios ¿qué es el reino de Dios? es la liberación de nuestra propia esclavitud dice busca primero esto primero y todo lo demás se te dará por añadidura como dice ahorita Alejandra ni siquiera lo tendrías que qué que pedir porque a veces en efecto nosotros pedimos algo que es bueno sí pero para Dios hay algo todavía mejor y ahí es cuando nosotros entramos en conflicto o sea lo que quiero que entiendan y esto es como lo más delicado es que esta disponibilidad aquí no tenemos tanto problema porque como que nos es muy evidente ¿no? o sea cuando te dicen deja de pecar si yo sé que no sé bueno que veo pornografía o que robo o que miento o engaño como que tengo claro a qué tengo que renunciar ¿no? como que ahí no hay tanto conflicto pero el conflicto viene aquí porque en mi propio apego no estoy dispuesto a aceptar que hay algo mejor o sea que lo que yo puedo considerar es bueno sí, sí es bueno pero ante Dios no es qué no es suficiente y esto es lo que a nosotros más nos puede causar conflicto o sea si nos dicen renuncia a un pecado me queda claro pero si me dicen renuncia a tus criterios humanos de bondad ya no me gusta ahí ya no porque es muy fácil quedarse cómodamente instalado en lo bueno humano y entonces nosotros lo vamos a utilizar como un criterio de justificación y esto de hecho es algo que hacemos constantemente ¿no? por ejemplo si a mí me pidieron recoger la mesa la recojo y alguien la ensucia en mi propia postura es ahora que limpia el que ensució yo ya no yo ya hice algo que bueno con esto es suficiente y el engaño proviene de que al parecer lo bueno nos justificaría de la exigencia de la transformación ese es el peligro espiritual fundamental de este atolladero en el que quedamos cuando solo nos quedamos cómodamente instalados en el caso de lo bueno dicho de otra manera y es algo extraño lo bueno humano es un pretexto sumamente sutil y astuto para desviarnos de la santidad ese es el riesgo eso es el riesgo por eso hay muchas personas que incluso buscan autoengañarse y tranquilizar a su conciencia diciendo que han sido buenos incluso hacen un balance general de su vida y si 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 fueron buenos pero ante Dios eso no que no si cuentas pero no basta no es suficiente eso es no es suficiente para la que porque si fuera suficiente ser bueno para que carajo queremos a Cristo para que padeció tanto para que murió en la cruz entonces vamos a esforzarnos en ser buenos entonces lo que nos salva es nuestra propia bondad entonces vamos a querer un mundo de buenos por eso es curioso que a partir de Cristo el mundo no se llenó de buenos se llenó de santos porque los buenos son espiritualmente hipócritas es una máscara bien difícil de quitar y es una máscara bien difícil de aceptar porque a veces bajo el criterio de lo bueno humano en realidad lo que escondemos es nuestra no disposición a la victoria de Cristo es tanto como decirle a Dios hasta aquí no más ¿si? ¿estamos? entonces dice también en este sentido Gildebrandt dice existen por ejemplo muchos creyentes católicos que si están dispuestos a dejarse cambiar pero solo condicionalmente ¿qué nos dijo el Papa Francisco? el Papa Francisco lo nos acaba de decir en el año 2015 ¿saben cuándo lo escribió Gildebrandt? en el 48 para que vean lo que es vivir en un mismo espíritu más de 50 años después casi 70 ¿y ven cómo van al mismo punto? ¿ven dónde se encuentran los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? dice solo condicionalmente por ejemplo si se esfuerzan por cumplir los mandamientos e incluso se esfuerzan más por deshacerse de aquellos defectos que reconocen como pecaminosos pero no poseen ni la voluntad ni la disposición para llegar a ser realmente hombres nuevos en su totalidad no tienen la disponibilidad para romper con todos los criterios puramente naturales y considerarlo todo a la luz sobrenatural dicho brevemente estos creyentes católicos no quieren decidirse a la auténtica conversión y por lo tanto no estamos decididos a la santidad a la salvación ¿cuántas veces nosotros mismos decimos ah es que eso es para los santos no eso fue un San Francisco de Asís yo no yo no si admiro a San Francisco de Asís imitarlo ni que estuviera loco si el Papa Francisco habla muy bonito vivir como él no es nada más para escucharlo de vez en cuando para edificarme pero a ver seguir sus huellas no eso es demasiado no esos están locos esos son santos cuando nosotros vemos al santo como algo ajeno quiere decir que en efecto estamos viendo como algo ajeno nuestra propia ¿qué? salvación estamos viendo como algo ajeno al propio ¿qué? Cristo por eso por eso no o sea no no embonamos con sus criterios no creemos en él no creemos en su omnipotencia no creemos en su sabiduría y peor aún no creemos en su bondad en su verdadera bondad muchas veces utilizamos a Cristo como un pretexto para engrandecer nuestros criterios de justificación de lo bueno humano basta con cumplir los mandamientos Cristo dijo pero ¿quién ha dicho Cristo me ha santificado? ¿quién realmente vive en su corazón no? esta experiencia fundamental o sea nos conformamos con ser simples creyentes y no auténticos discípulos de Cristo dice por eso tal parece que con ello adormecen su conciencia y dicen si he sido bueno he sido bueno ¿no? y ahí se quedan como atorados dice incluso pueden llegar a mantener su autoafirmación sin ningún tipo de remordimientos por ejemplo no consideran que es obligatorio amar a los enemigos no no es obligatorio y permiten que se despliegue su soberbia dentro de ciertos límites por ejemplo si no 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 yo no 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 si este es mi enemigo yo no lo voy a amar yo lo voy a poner en su lugar claro no lo voy a matar pero si lo voy a ofender porque aparte es por su bien estoy haciendo un favor dice también a continuación por ejemplo y creen que tienen derecho a defenderse con reacciones naturales contra todo tipo de humillaciones ¿cuáles son las reacciones naturales? mala cara gritos torceduras de boca miradas de desprecio tronaderas de boca dar la espalda dirigirse a mi que toda la verborrea tanto explícita como implícita que realizamos por eso cuando el Señor decía si alguien te golpea en tu mejilla izquierda ponle también la derecha ¿qué quiere decir? no viva según los criterios naturales para nosotros de verdad qué fácil es utilizar a Cristo como un pretexto de nuestra propia justificación es tanto como decir que Cristo es el salvador pero no de mí yo me salvo solo soy bueno he hecho muchas cosas buenas también malas para que vean que soy muy sincero pero cuentan más las buenas si vieran a cuánta gente he ayudado que tanto bien he hecho cómo me quiere la gente y empezamos a adormecernos porque aquí el riesgo está en que empezamos abordar criterios enteramente humanos es decir ahora vamos a medir la salvación en base a la opinión que tengan los que los hombres y esto hace que nos deje de importar la opinión que tiene que Dios y no dijo el apóstol San Pedro nosotros obedecemos a Dios no a los hombres ¿en dónde es que estamos aplicando precisamente nuestros criterios ¿no? de evaluación dice en realidad sin darse cuenta y sin pretenderlo abiertamente lo que buscan es ser honrados en el mundo o sea dependen de la opinión ajena es decir buscan quedar bien con el mundo pero nunca buscan quedar bien con Dios o sea quieren ser aprobados ante los ojos del mundo aplaudidos reconocidos no por eso el Señor decía que lo que haga tu mano derecha no lo sepa ¿no? la izquierda ya que no se vea esto digamos de manera abierta dice en pocas palabras estos creyentes católicos no están dispuestos a romper totalmente con el mundo y sus criterios y es cierto si nosotros realmente hiciéramos en serio un examen a fondo veríamos cuántos criterios tenemos que en realidad nos unen al mundo es decir a esta esclavitud porque en último término anular nuestros apegos involucra que nuestra transformación en Cristo es una ruptura total ¿con qué? con el mundo ¿qué es el mundo? ¿qué es este mundo del que habla Juan? es la autocomplacencia eso es el mundo eso es lo mundano el mundano es una actitud que todo gira alrededor de uno mismo esos son los criterios no es el mundo creado no es el mundo que dijo el propio San Juan tanto amó Dios al mundo al mundo al mundo creado no es una desviación en actitud en una postura finalmente falsa ¿no? dice en realidad lo que tienen es una limitación en la voluntad si quieren ser transformados pero solo hasta cierto punto lo que nos dijo el Papa Francisco cristiano sí pero hasta aquí es decir no más ¿no? entonces lo que se requiere en este sentido es que tenemos que estar decididos a no autoafirmarnos eso es el mundo el mundo como tal es autoafirmación eso es lo mundano autoafirmación plena ¿no? dice no tenemos que estar dispuestos a no autoafirmarnos a reconocer que lo malo es malo que lo bueno es bueno pero hay algo más ejemplo que el pecado es pecado sí pero hay una misericordia que vence este pecado que lo que yo puedo realizar es bueno sí pero que Dios puede realizar todavía prodigios muchísimo más grandes prodigios realmente extraordinarios que no solo y esto es algo a lo que yo sí los invito de verdad a que lo asumamos de todo corazón a darnos cuenta de que no solo queremos buenas obras queremos milagros visibles o invisibles no nos interesa mover un corazón un milímetro es un milagro es más fácil mover una piedra lo digo en serio es mucho más fácil mover una piedra mover un corazón un milímetro es un milagro lo que queremos son milagros porque estos milagros son la manifestación plena del ámbito de lo divino porque los primeros apóstoles realizaban tantos milagros y prodigios ¿por qué? es decir realmente habían asumido una total transformación ¿en qué? en Cristo por ejemplo en el libro de los hechos de los apóstoles que ahorita lo trago tan fresco hay un momento donde uno de los discípulos es Felipe no es el apóstol es uno de los que escogieron de los siete estaba Bernabé y otros entonces él va a predicar a Samaría y convierte este a un egipcio que iba leyendo al profeta Isaías y en el momento en el que lo acaba de bautizar dice que de repente un resplandor luminoso como un ángel lo arrebata lo desaparece y se lo lleva a otro punto geográfico cuando aparece ahí Felipe no dice ¿cómo llegué aquí? ¿qué pasó esto? no, lo que hace es ah, estoy aquí bueno, voy a aprovechar para seguir evangelizando eso es santidad la santidad es familiaridad con la voluntad de Dios eso también es santidad no sé ¿y cómo llegué aquí? ¿y cómo volé? ¿cómo? no, eso ni siquiera le interesa no se lo cuestiona ah, estoy aquí ah, entonces ahora me pongo a seguir ¿qué? evangelizando nosotros después de una borrachera nos preguntamos ¿cómo llegué aquí? y nos admiramos y nos espantamos ¿quién me trajo? oye, ¿quién te habló? ¿cómo abrí? ¿cómo llegué? ¿qué te dije? no sé qué tanto o sea, pura tontería hasta eso nos sorprende bueno, a veces hasta lo que hacemos en el baño nos sorprende ¿cómo salió esto? ¿cómo fue posible? ¿cómo no salió aquello? ¿por qué tanta pipí? ¿por qué tanta poposa? tontería media no ya hay que irse literalmente a lo esencial lo esencial es que nosotros trabajemos en esta disponibilidad fíjense la disponibilidad es no sólo aceptar el estilo de Dios es aceptarlo como Dios lo da esto es algo particular esto es algo muy concreto porque esto solamente se puede vivir precisamente a través del acto de fe y esto es como dijimos la disposición a ser transformados en otro hombre es como dice Von Hildebrand ¿no? hay que tener más bien la sed insaciable de ser un hombre nuevo en todo eso es lo que queremos esta ruptura total nos lleva a ser un hombre nuevo en todo ¿por qué les puse los guiones? porque desafortunadamente en México no tenemos una palabra filosóficamente amplia como los alemanes para expresar muchas cosas en una palabra pero tenemos una sencillez de claridad y eso es me parece una grandeza del español ser un hombre nuevo en todo se llama cristiano ese es un cristiano el cristiano no es el que ayuna mucho ora mucho no sale de la parroquia a lo mejor no sale de la parroquia porque en su casa no lo quieren o porque nadie le hace caso y lo tiene que estar soportando el padre o no le gusta entonces busca un escape no una salida a ver donde bueno y como la iglesia tienen que ser muy caritativos pues no me pueden correr porque se verían mal me tienen que me tienen que aguantar si pues claro no 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 o sea ser un hombre ay nuevo en todo me faltó el nuevo bueno aquí no ser un hombre nuevo en todo se dice cristiano este es el cristiano o sea el estar precisamente en esta disponibilidad fundamental de esta sed cuando el señor dijo tengo sed lo que nos está diciendo es tengo sed de renovarte tengo sed de hacerte discípulo mío tengo sed de mostrarte las maravillas que tengo preparadas para ti y para toda la gente que te rodea confía en mí por eso dice Hildebrand en realidad nosotros tendríamos que hacer en esta disponibilidad lo que hizo Pablo camino a Damasco preguntarle señor que quieres que haga y este es mantenerse finalmente en una base se requiere una voluntad apasionada de convertirnos en otro de en otros de reconocer que lo malo no funciona pero que lo bueno no basta que siempre hay que buscar algo que algo más esa era precisamente o es una de las bases centrales de la compañía de Jesús de San Ignacio de Loyola no es el semper mayor no es ese siempre algo más que Dios puede y quiere realizar pregúntate nada más algo muy concreto cuando tú dices que has hecho el bien a alguien o que has hecho algo bueno bajo qué criterios lo planteas y en realidad eso solo es bueno les voy a contar una anécdota de Juana de Arco también esta gran santa extraordinaria que no estaría mal recuperar para estos tiempos que sea una capitana de grandes guerras lo tengo en serio pero en una ocasión bueno ella trae unos panes y ve que pasan unos niños muy muy pobres y les da los panes y se pone a llorar pero desconsoladamente entonces una amiga que iba no está hablando de una niña de 10 años que va a crecer pero qué te pasa por qué lloras así le dice que no ves le dice es que mira a los niños hambrientos le dice sí pero le dice la amiga pero has hecho algo bueno les has dado un pan le dice no es suficiente porque ese pan no les va a durar se les va a volver a acabar y nuevamente volverán a tener qué hambre y yo ya no tengo pan para darles y lo más probable es que tampoco encuentren quien les ayude se dan cuenta de la diferencia o no eso es compasión no dijo bueno ya di mi pan y listo no y bueno y qué sigue por eso les decía cuando nosotros hemos pensado que hemos hecho algo bueno con qué criterios bajo qué criterios porque lo hacemos sin compromiso hasta dónde llegó hasta dónde se mantuvo qué es esta bondad digamos que nosotros hemos adaptado cómodamente en nuestras propias vidas no porque como dice Hildebrand finalmente no llegamos a suponer que lo bueno involucra ciertas tareas y que después ya podemos ponernos a descansar ya lo hice hice algo bueno con eso es que suficiente bueno y después nuestro criterio es ya ya exacto hasta ahí llegué y esto es precisamente no lo que manifiesta que nosotros seguimos todavía firmemente arraigados en nuestros propios qué apegos decía apegos que cuando tienen que ver con lo bueno son muchísimo más sutiles son muchísimo más venenosos entonces dice Hildebrand que en efecto la adecuada actitud religiosa es una ilimitada disposición a dejarnos cambiar una ilimitada disposición a dejarme qué cambiar sin ponerme a medir qué me ha faltado qué me está sobrando qué ha ocurrido simplemente ser como a mí me gusta llamarlo pura apertura o por decirlo de una manera más concreta e insuperable ser pura María pura María ser marianos en el sentido auténtico de esta expresión por qué porque en efecto en María no se ve la entrega incondicional a Dios una entrega ilimitada hasta donde Dios quiera y como Dios quiera por ejemplo cuando tiene la anunciación y el ángel explica lo que va a suceder ¿ustedes creen que le quedó muy claro? ¿qué es eso de que el Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra? pero ella no se detiene ahí es decir no le pone ningún pero a Dios todo lo resume en dos letras sí el cristiano es el sí a Dios ese es el cristiano sí a Dios como María esta es la verdadera vida desde la fe muy teórico no es que es justo digamos como el esquema que nosotros precisamente ya no contemplamos como el tejido vital de nuestra vida lo vemos como un adorno como un paraguas que puede usar en ciertas circunstancias necesarias o sea cuando se desató la tempestad por ejemplo atraviesa un problema un problema particular ah voy a agarrar mi actitud religiosa voy a pedir voy a orar voy a suplicar pero en realidad ¿es eso lo que se me está pidiendo? no lo que se me está pidiendo es una cosa muy distinta lo que se me está pidiendo es abrirme a Dios para experimentar su infinita bondad ternura y dulzura eso es lo que se me está pidiendo y acercarse a Dios claro independientemente el resultado pero ¿saben qué es lo más maravilloso de todo? y eso es algo que por ejemplo Santa Teresita el niño Jesús tenía muy claro que la voluntad de Dios es lo mejor que podemos vivir no hay nada mejor y nosotros en realidad no tendemos a pensar lo contrario no tendemos a pensar que la voluntad de Dios va a ser terriblemente dolorosa sufriente espantosa y aterradora en mi existencia o no ahí se ve lo torcidos que estamos ahí se ve que torcidos somos porque hacer la voluntad de Dios es lo más maravilloso que podemos experimentar aquí en la tierra aunque nadie más lo pueda ¿qué? entender pregúntale a tu hijo que locura ¿no? que un joven que tiene una perspectiva de futuro abierto bien parecido lo que quieras que lo tiene todo renuncia para irse ahí a pudrir en un ambiente desconocido pero a ver sácalo y esto es lo que debemos de tener muy claro la voluntad de Dios no es lo peor que nos puede pasar es más bien lo que lo mejor no hay nada que podamos experimentar en la tierra mejor que la voluntad de Dios porque Dios es bueno esta es la base central de la fe no estamos hablando con un Dios despótico dispuesto a aplastarnos a la primera oportunidad eso no es Dios ni buscando el menor detalle ¿no? para castigarme para restregarme para pisotearme es más para enviarme al infierno ¿no era esta una de las tentaciones fuertes que padeció el padre Pío? cuando de repente le parecía el maligno y le decía te estás condenando mira cuántas fallas tienes y esto y el otro y no cubres y te da sueño y no cumples con tu friar bla 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 hasta que de repente el padre Pío se detuvo y dijo a ver si Jesús tanto sufrió por mí para salvarme ay no creo que entonces a la primera me condene y se acabó la tentación ¿estamos o no? esto es fundamental para cada uno de nosotros ¿con qué Dios convivimos? ¿cuál es el Dios que realmente convive con nosotros? ¿es el Dios vivo y verdadero o es un Dios falso que nos ha sido impuesto por muchos factores por muchos errores por muchos engaños esto es lo que a lo que nosotros nos conduce finalmente a nuestra transformación en Cristo reconocer que estoy dispuesto a cambiar es lo mismo que decir ¿estoy dispuesto a aceptar que Dios es amor? ¿este Dios amor? ¿o no? ¿estoy realmente dispuesto a reconocer como nos ha enseñado el Salmo que si hago la prueba veré que bueno es el Señor? ¿no decía así el Salmo? haz la prueba haz la prueba y verás que bueno es el Señor no dijo haz la prueba entre paréntesis no te lo recomiendo se cierra paréntesis y verás que ojetes el Señor no dijo eso sí no entiende no somos cucarachas somos sus hijos y Él quiere que vivamos con esta dignidad que realmente creamos lo que Él ha hecho de nosotros hijos y aparte hijos muy amados caprichosos pero hijos desobedientes pero hijos testarudos pero hijos pecadores sí pero qué pero hijos por eso nosotros debemos de avanzar en esta entrega continua entregarnos continuamente en las manos de Dios para ser remodelados por el Señor una y otra vez es un estado de vida el sí a Dios es un estado de vida no crean que es una respuesta pasajera es un estado de vida fíjense por ejemplo lo que le decía Miguel Ángel que es lo cita aquí está en sus cartas bueno en algunos diarios que se conservaron cita de Miguel Ángel ¿saben qué le decía Miguel Ángel al Señor? Señor quítame a mí mismo y hazme agradable ante ti y hablamos de un artista y vean cómo eran sus obras y si sabían cuál era la manera en la que Miguel Ángel componía sus esculturas que una vez se los dije en la Blatio él decía que la escultura ya estaba hecha lo único que hacía era quitar lo de encima sacarla a la luz o sea él era un servidor él no era un creador él era un recuperador y vean la oración de Miguel Ángel no este gran artista quítame a mí mismo y hazme agradable ante ti por eso debemos darnos cuenta que este proceso de morir uno mismo día con día no termina en esta tierra estamos siempre ¿no? en una continuidad permanente de muerte y resurrección es decir en un misterio pascual continuo pero algo es seguro la resurrección cada vez va siendo más clara más intensa no es lo que nos enseñó el santo padre Pavel Forenski cuando nos hablaba del paso de las tinieblas a la luz y entonces lo que necesitamos es en este sentido permanencia constancia es decir en este sentido fidelidad y darnos cuenta en último término que no somos de este mundo que más bien estamos llamados a mostrar en este mundo otra cosa me parece que en estos momentos el mundo ya está cansado incluso de los hombres buenos el mundo busca a los hombres santos hoy los hombres buenos ya no son suficientes y lo vemos incluso en las familias un buen miembro en una familia ya no es suficiente se necesita algo más muchas veces ese buen hombre en una familia será aplastado por todas las presiones inadecuadas que recibe dentro del entorno familiar aprendamos pues que solo la santidad triunfa en este mundo solo la santidad no es de este mundo fuera de la santidad es el mundo el que está detrás esto grábatelo ya en tu corazón fuera de la santidad por muy bueno que sea es el mundo el que está detrás fuera de la santidad por muy buena que sea una obra te darás cuenta que está fundada en los criterios de este mundo pero nosotros no somos finalmente de este mundo necesitamos fluidez no solidificación fluir dejarse hacer dejarse tomar dejarse en este sentido también modelar y esto es precisamente la extrema seriedad de una vida que trata de fundarse en el seguimiento de Cristo y veremos que en último término ante esta disposición es lo único que el Señor nos pide estar dispuestos madurar espiritualmente y dar ese paso de la fe es lo único que se nos pide estar dispuestos porque es Él el que lo va a hacer absolutamente ¿qué? todo todo pidamosle al Señor que nos dé oídos para escucharle ojos para verle y lo mejor corazón para amarle y voluntad para seguirle en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén